En esta ocasión para hablar de un importante concurso de fotografía, Naturviera, en este caso 2022, pero no hablamos solamente de un concurso de fotografía al uso, hablamos de la estrategia turística del municipio de Los Ralejos, la fotografía como escaparate del amplio patrimonio natural, geográfico, patrimonial, histórico de esta localidad que tiene mucho que ofrecer y que a través de esta iniciativa se muestra al mundo. Naturviera nacía el año pasado como una experiencia piloto en la que sostuvieron unos resultados magníficos. Tuvimos la oportunidad de tener a más de 500 participantes en este concurso, en su primera edición de 25 países diferentes, pues de prácticamente todo el mundo y con más de 1.600 fotografías que participaron en esta iniciativa. Por eso digo que Naturviera no es solamente un concurso de fotografía, es un punto de encuentro para los amantes de este arte, pero además para los amantes de la naturaleza, porque hay que destacar que estamos en el municipio, cuna de José de Viera y Clavijo, donde todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la naturaleza para nosotros desde luego son prioritarios. Centrándonos en el concurso, pues este año tiene siete categorías, incluye una más, la nueva es la de la Papa Bonita. Y bueno, vamos a descifrarlas y en ellas tenemos como en la categoría A, el premio Ibericlavijo de Aves en su entorno natural. En la categoría B, el premio Ladera de Tigayga, naturaleza y seres vivos en su medio. En la categoría C, premio Rambla de Castro, de paisaje nocturno. En la categoría D, premio La Bonita, como nombraba, esta es una de las nuevas categorías, paisajes del mundo. Categoría E, premio Fundación Diario de Avisos, Canarias al Natural. Categoría F, premio Los Realejos for Experience. Y categoría G, Los Realejos Ciudad Amiga de la Infancia. También destacar que durante este año, en las diferentes ferias que ha estado el área de turismo, hemos hecho promoción a través de las ferias ornitológicas, como son las ferias de FIO, que se celebró en Cáceres, en el Parque Nacional de Monfragüe. Y últimamente en Ornitosil, donde también en Castilla y León, en Ávila, promocionamos parte de nuestro municipio, junto con la guía ornitológica, y también hacíamos promoción de este segundo concurso Naturviera, que tendrá el plazo de inscripción desde el día 1 de julio hasta el 15 de octubre, ambos inclusive. Vamos a ver, como ya han recalcado tanto el alcalde como la concejala, el año pasado, digamos, tuvimos un éxito, yo diría que rotundo, porque en una primera edición de un concurso de esta naturaleza, sin apenas promoción, solo a través de las redes sociales, llegar a lo que llegamos, a casi cerca de 500 fotógrafos, de 25 países, de todo el mundo, ya es un éxito. En esta nueva edición, tenemos como novedad, no solo la ampliación de los premios, hemos pasado hasta 9.000 euros en premios, que, para que tengan una idea de lo que representa, tenemos que decir que está entre los cinco mejores concursos de España en cuestión de premios en la actualidad. La otra novedad, como ya también lo han recalcado, es la creación de un premio dedicado exclusivamente a paisajes del mundo, que con motivo de los 400 aniversarios de la Barba Bonita, lo hemos incluido. Lo hemos creado, este premio, por la sencilla razón de que en la edición anterior, los paisajes del mundo figuraban junto con seres vivos del planeta. ¿Qué pasó? Que nos presentaron casi cerca de la mitad de las fotografías presentadas, 800 fotografías, iban directamente a esta categoría, lo que supuso para el jurado, digamos, que una complicación mayor. Lo que hicimos fue separar lo que fue paisajes del mundo y crear esta nueva categoría. Hay que decir que el concurso cuenta desde el año pasado con el sello de recomendación de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de España. Esto es un prestigio, por decirlo de alguna manera, un premio a la seriedad de este concurso. Hay que decir también que una de las categorías en la que hemos puesto mayor ilusión ha sido la de los ralejos ciudadamigas de la infancia. La participación de jóvenes menores de 18 años para nosotros resulta vital, porque hay que decir que ellos son el futuro. El año pasado tuvimos como ganador precisamente a un español de Ubrique que está considerado como el mejor fotógrafo joven del mundo. Con apenas 12 años ya ha ganado casi prácticamente todos los concursos mundiales y de mayor prestigio que se hacen en este momento. Hay que resaltar también un hecho anecdótico que nos pasó esta semana. Al abrir ya, digamos, que la página, hemos recibido un correo de un colegio del estado de Tabasco, en México, en la que una profesora se interesaba para que sus alumnos participen en esta edición. Por supuesto, ahora nosotros supuso una ilusión que participen de otros países. Ya el año que viene, en la categoría, el año pasado, perdón, en la categoría de menores de 18 años, ya participaron fotógrafos de 5 países, niños de 5 países, que para ser un primer año está, pero que muy bien. Solamente añadir que el pasado año, la página, que es una de las referencias con la que nosotros vemos, por decir de alguna manera, la trayectoria que ha tenido o que tiene el concurso, el año pasado fue vista por más de 5.000 personas de 75 países de los cinco continentes. Y eso es muchísimo. Son unos datos muy, muy importantes para lo que es una primera edición de un concurso. ¡Gracias!